Es que yo estoy viendo esto, mire. Dos, es que hay de a dos y de a tres. Y ahorita está. Está bien. Yo que no. Ya no puedo. Ahí solo está la sopa. Ay, con mi sopa de res. Ay, no me den. Ya me están picando la raza. Ay, no, 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 tú estás malas. No, 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 es de dos, dos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? Ay, ya se va. Ay, ya se va. Ay. Ay. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Bravo! Ahí estamos. Ahí está. Bueno, amigos, pues como pueden ver ya hemos terminado este juego. Pues todas las vecinas están muy contentas. Ahora les vamos a preguntar cómo se sienten ellas por haber jugado este juego el día de hoy. Ahí está. Así es, amigos. Pues ellas están muy agradecidas. Vamos a ver qué dicen las demás acá que están algo calladitas. Así será todo. Primeramente, Dios, hay otra. Segunda, no, otra vez. Así es. Bueno, pues aquí están los demás. Vamos a ver qué tienen que decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, es que soy un abuelita de jabón, pues. Si intenten unos trabajos, gracias. Diosito linda y compadre. Me bendecido. Así es. Ni sabemos dónde están. Solo Diosito linda. Así es. Pues bueno, amigos, pues así les vamos a ir despidiendo de este video. Esperando en Dios que les haya gustado y todo aquel, pues, que quiera apoyar también para hacer juegos. Pues aquí estamos a la orden. Y le agradecemos a ese suscriptor, verdad, por haber mandado esa ayuda para cómo entretenerlos acá. Y bueno, pues, para cada quien de que se ayude un poquito, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, ahí está mi esposo también. Pues gracias también al suscriptor, verdad, que tuvo, de corazón va a demandar una ayuda aquí para las personas, ¿verdad? Como dicen las personas, van a que sea un poquito, pero de corazón lo recibieron. Están muy agradecidos. Así lo recibieron de corazón y fue algo, un entretenimiento, ¿verdad? Que se tuvo acá y sí, estuvimos. Bueno, estuvimos, les digo, porque hasta yo la pasé muy bien también, ¿verdad? Además, ahí está doña Ana también, que doña Ana está muy callada. Miren, se la sabe. Ay, triste estoy porque no gané. ¡Ay! ¡Sí! Pues bueno, amigos, así les vamos a ir despidiendo de este video. Esperamos en Dios que se encuentren bien y hasta el próximo. ¡Adiós! ¡Chau, chau! ¡2! ¡2 ¡1jetaje!